Hola seguidores de www.caquetanotillas.com, me encuentro con la alcaldesa del municipio de El Paujil, Liliana Cuellar Floriano, a quien le vamos a preguntar precisamente sobre un fallo que al parecer no la favorece, al parecer por el incumplimiento de unas obras al igual que al municipio de Solita. Bienvenida a Caquetá Noticias, alcaldesa, y cuéntame un poco a los seguidores, ¿de qué depende este fallo? ¿Por qué sale en contra suyo? Bueno, hay varios puntos que es importante tener claridad, salvedad. Primero, esto todavía se emite a consulta al Consejo de Estado, todavía no está para hacer valedera la orden de cinco días. Y hay que tener en cuenta un punto, Paujil es la interventoría, Paujil no ha manejado los recursos del contrato, el contrato, en ese contrato hacemos parte, el municipio de Solita, que quien contrata a la interventoría, perdón, quien contrata a Unión Temporal Solita. Ese es el tema como tal. Nosotros, ¿cuál es el objetivo? ¿Hasta qué punto llegamos como municipio? Garantizar que la interventoría esté vigente. Y eso está garantizado por parte del municipio del Paujil. Claro, hay un desacato donde tenemos que darle cumplimiento a entregar 720 casas en el departamento del Caquetá, porque son cinco municipios los que están involucrados. Belén, Curillo, Solita, Valparaíso y el municipio del Paujil, donde actúa como tal Paujil como interventoría, quien a la fecha nosotros no hemos realizado desembolsos del pago de interventoría. Una cosa totalmente aparte es el tema de la contratación de la obra que es por parte del municipio de Solita. Bueno, alcaldesa, se tiene conocimiento por algunas personas de que está circulando, de que la alcaldesa del municipio de Paujil, Liliana Cuellar, Floriano, usted se encuentra que ya detenía. Sí, pero pues gracias a Dios, no, hay que tener un manejo, hay que darle buen manejo a las noticias. Primero, porque ya se está difundiendo de que la alcaldesa del Paujil está en la cárcel, no, esto es un fallo emitido, esto es dado por una tutela emitida, pero pues estamos a, la vamos a emitir a consulta al consejo y pues la idea es esperar la respuesta como tal y también ver la posición o el papel que hace parte la interventoría por parte del municipio de Paujil. Bueno, alcaldesa, ¿y aquí para solucionar ese inconveniente qué deben de hacer ustedes o cuál es el paso a seguir que les autoriza o les ordena la justicia colombiana? Nosotros desde hace mucho tiempo, este es un proyecto que inició desde el 2014, mi administración empezó en el 2016, hemos trabajado, yo pienso que las dos administraciones siempre el deseo es llevar vivienda gratis a población vulnerable, pero aquí es un tema para la próxima semana, adiós mediante, tenemos una reunión en el Ministerio de Vivienda, una mesa técnica de transparencia donde otra vez se va a sentar el contratista, la interventoría, la unión temporal, pues mirar a ver una posible solución porque el único objetivo es que se hagan entrega o se empiece la construcción de las 720 casas. La alcaldesa, de acuerdo a la interventoría que realiza su municipio, ¿en qué porcentaje están las obras? El porcentaje de las obras, no, el porcentaje de las obras estamos hablando de un 26, 28%, después del 2014 al 2019 un avance del 28% y esa es la posición que tiene la administración de Solita. Nosotros no vamos a realizar ningún desembolso hasta no ver más avance de obra, pero el contratista argumenta que sí le deben realizar un desembolso por parte de Solita por el avance de obra que ha realizado. Entonces, es muy coyuntural este tema de la situación. Alcaldía de Solita, que también doy mi respaldo y mi solidaridad al alcalde justo con contratista. Bueno, ¿qué decir precisamente a todos los habitantes del municipio del Paujil y a sus seguidores alcaldes? No, pues, gracias a Dios. Yo pienso que esto es un tema que como alcaldes nosotros asumimos la responsabilidad de ser mandatarios. Cada persona tiene el derecho de realizar una tutela cuando están violando sus derechos y la comunidad emitió. Hay un fallo de tutela como tal, un sacato, perdón, donde requieren sus viviendas. Nosotros como mandatarios debemos responder, pero también es de saber que es totalmente aparte a las decisiones o al deber ser o actuar por parte de Liliana Cuellas, la alcaldesa del municipio del Paujil. Vamos a seguir trabajando. Esperamos la próxima semana tener una reunión en Bogotá, en el Ministerio de Vivienda, para ver, digamos, de qué forma podemos seguir trabajando porque hemos humanamente posible hecho lo que a nuestro alcance está. Alcaldesa, jurídicamente, ¿en qué no la favorece este fallo? Pues, el tema de detención, pero por eso digo, refiero, esto se pasa a consulta y estamos a la espera de dos, tres, cuatro meses de cuál va a ser la razón, el dictamen o la ejecución como tal de esta orden. Igual es por, sé que va a ser una orden la estación de policía y hay que pagar unas multas, ¿no? ¿Se cumplirá? Todavía no puedo decir porque el fallo no lo han dado de la consulta. ¿Si se llegará? Claro, para eso estamos, para asumir las consecuencias del papel o del rol que como mandatarios debemos tener. Muchas gracias a la alcaldesa del municipio del Paujil, Liliana Cuellar Floriano, que andaba a conocer precisamente sobre este fallo que sale en su contra con cinco días de arresto, precisamente por incumplir unas horas en unas viviendas. Soy Martín, informando con la Cámara de Patricia Murcia para Caquetá Noticias. Noticias destacadas. En Casino Paradise le apostamos a tu diversión. No te pierdas cada semana nuestros espectaculares premios. Ven y disfruta con tus amigos del mejor ambiente y la mejor atención. Juega y gana en Casino Paradise.